¡Suscríbete! El teléfono es el 515-4797, midas, honestamente, los expertos en autos. Ahí está la información para todos ustedes. Muy bien, Buz, muchísimas gracias. Y continuamos con más de nuestra información deportiva. A ver, ¿qué nos vas a contar? Sí, pues, vía telefónica, el Capi Ayala nos platica sobre lo que viene para Chapos. En entrevista exclusiva para MBM Deportes, habló Carlos El Capi Ayala, director técnico de Chapulineros de Oaxaca, sobre el empate en casa ante Pumas Premier y lo que significa haber dejado ir dos puntos en esta recta final de la temporada. Tuvimos muchas oportunidades de gol y creo que tristemente dejamos ir el triunfo y eso, lógico, nos compromete aún más para este último juego donde prácticamente nos jugamos en la calificación. Sí, digo, tenía su grado de dificultad, es un equipo y, bueno, sobre todo que conocen bien el sistema de juego. Y, bueno, pero eso no fue, siento que el error fue de nosotros en no poder concluir las jugadas de gol y, sobre todo, el penal que fallamos. Y, bueno, ahí se escribió la historia de ese juego. Ya ahorita nosotros estamos pensando ya en el último partido donde nosotros tenemos la consigna de ir a buscar el triunfo y, sobre todo, buscar los cuatro puntos que nos permiten reglamento o ganando el 2-0 de visitante o más de 2-0, nos otorgan cuatro puntos. El Capi Ayala comentó cómo ve a su equipo para este último encuentro de temporada regular. Bueno, primeramente, confiado con esa confianza que da el trabajo y, segundo, convencido de ir a buscar el partido allá. La estadística ahí está. Somos uno de los mejores equipos como visitante. Entonces, más sabiendo lo que nos jugamos prácticamente en un partido, nos jugamos el pase a la calificación. Creo que el equipo se reporta listo, metido de hielo en busca de ese triunfo y de esos cuatro puntos que nos permitan aspirar a meternos al gusto. El director técnico de Chapus dio el balance del equipo a una fecha de que finalice el torneo, donde él está consciente de que trabajaron para conseguir la calificación. Para mí, pues, es un balance positivo. Triste si no consigo la calificación, porque creo que dependíamos de nosotros mismos. Entonces, pero, bueno, pues, tomando en consideración que es el primer torneo, que era un equipo nuevo, explicaciones o excusas puedo encontrar, pero yo creo que mal haría yo desde mi parte como entrenador de quedar satisfecho con eso. Indudablemente que este equipo tiene para más. Esa es la idea con la que estamos trabajando. Y si logramos meternos a la liguilla, pues, lógico, va a ser, este, ahora sí que la cereza al pastel, porque, bueno, el equipo viene desde la fecha 6, este, que encontró una regularidad, pues, ha venido sumando, ¿no? Entonces, este, habla de que si el sistema de competencia por ahí nos favorece y nos metemos a la liguilla, pues, el equipo va a llegar bien embaladito a lo que es la liguilla. Carlos Ayala agradeció y mandó saludos a la afición oaxaqueña y terminó diciendo que irán con cuadro completo a Texcoco, donde visitarán este sábado al Atlético Veracruz, en la última jornada de la segunda división premier del fútbol mexicano. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Y esas son las palabras del Capi Ayala, que bien lo dice, tiene que ganar y tiene que ganar bien, para que les den los cuatro puntos y buscar la calificación en este primer torneo en el que regresan los chapos. En Texcoco comentas que ahí van a jugar. Atlético Veracruz es el equipo, es que bueno, Veracruz tiene tantos equipos que se regan por todos lados. Sí, sí, la verdad. En el grupo de los chapulineros hay como tres, cuatro equipos de Veracruz, nada más en el grupo tres. Ya te cuanta sangre con hambre. Sí, no, 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 claro. Fútbol profesional. Y bueno, y esperemos que así sea, que logren la calificación los chapos. De todos modos, hay que decirlo, muy buen torneo. Es correcto. Y es que se ha trabajado para eso, para la calificación, como bien lo comentan. Pues ojalá y ganen. Ojalá. ¿Ustedes qué opinan? Sí, yo espero que les vaya de la mejor manera. Para hacer el primer torneo les están dando muy bien las cosas, la verdad. Sí, 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 ojalá que sí, pero ahora sí, por favor, continuamos con más de nuestra información. Aquí le toca, chicos. A mí. Cuando falta un solo partido para concluir la temporada regular, veamos las estadísticas de Chapos. El equipo oaxaqueño que milita en la segunda división premier, Chapulineros de Oaxaca, MRCI, hasta el momento se encuentra en la posición número 13 de la tabla general. Los oaxaqueños han sumado un total de 24 puntos, producto de cinco victorias, seis empates y tres derrotas, con 17 goles a favor y 13 en contra. Los dirigidos por el Capi Ayala en su primera participación en la segunda división tienen un balance positivo y han sido de los equipos más regulares del torneo y su desempeño como visitante es de los mejores entre las 46 franquicias que integran esta división. En lo que respecta a los números como local, el equipo saltarín ha obtenido una cosecha de 10 puntos, producto de dos victorias, cuatro empates y una derrota. Mientras que como visitante, los Chapus tienen tres victorias, dos empates y dos derrotas, para un total de 14 puntos, sumándoles los tres puntos de los victorias obtenidos por victorias de dos o más goles de ventaja en cancha ajena. Chapus tendrá que ganar su próximo partido en contra del Atlético Veracruz, que juega en Texcoco, además de buscar la victoria por más de dos goles y ganar cuatro puntos para poder acceder a la liguilla por el título. Informo para MVM Deportes, Alfredo Canseco Brena. ¿Qué pasa? What's up, baby? What's up? ¿Qué de qué? No, también esa alegría me agrada, Senayi. ¿Qué onda? ¿Qué sigue? Pues nosotros siempre tan alegres, ¿no? Nosotros siempre tan alegres, tan gustosos de que estos chicos, estos jovencitos estén con nosotros. mirando a lo largo de toda esta hora y nos quedamos mirando aquí a Ángel y Manu? Pues porque se lo está pasando con gusto, ¿no? Sí, la verdad, muy buen ambiente aquí. De eso se trata. Sí, ¿no? Y sobre todo cuando estamos en comerciales o cuando estamos en nota, pues se lo pasan con esto, ¿no? Sí, la verdad es que me divertí mucho. Hay muy buen ambiente aquí. Oye, la verdad, la verdad, ¿qué han dicho tus compañeros que ya han venido aquí al programa? ¿Qué es lo que han dicho allá? Él si no es chismoso. Pues que igual, que aquí hay un ambiente muy bueno. ¿En serio? Sí. Bueno, ¿te quieres que te diga la verdad o qué quieres escuchar? O qué, a la verdad. Ya, ya, ya. Pues eso es lo que han comentado, que es muy divertido estar aquí, que se la paso muy bien y pues sí, la acabamos de confirmar. Sí, la verdad. Ay, que no lluna. Gracias. Oye, pero es que esa red estaba lloviendo o alguien de ustedes dijo es que nosotros ya hemos visto los osos que han pasado a nuestros compañeros. ¿Por qué? Ah, pues. Es que. Ah, no, no, no. No es cierto. Es que a veces como que no tienen esa como naturalidad para hablar en público. Hay unos que sí son muy penosos hasta dentro del grupo de compañeros y pues se nota cuando están así participando. Pero qué bueno, chicos. Antes de que nos vayamos, la invitación para el próximo sábado, por favor, a su partido para que toda la gente nos acompañe en Tlacochagüaya. Ah, sí, claro. A todos los que nos están viendo, pues los invitamos siempre sábado a las 3 de la tarde ahí en San Jerónimo, Tlacochagüaya. Apoyemos a los tigrillos, así que vamos para arriba. Claro que sí, chicos. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana a la misma hora, a la misma canal. Bye. Recuerden que lo corten lo máximo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!